El alcalde de Chancay, el doctor Juan Álvarez Andrade. Doctor, en realidad ayer presentamos un informe acerca de unos inconvenientes que se están surgiendo en esta obra en Peraluillo. Esta obra todavía falta mes y medio para concluir. Y ya salen ya los arquitectos, los ingenieros a decir que todo está mal, ¿no? Y sobre todo de quien viene, yo sé que esto va a ser siempre así. Y no es para que se asuste la población, todavía falta mes y medio para terminar. Dejemos que avance y se corregirá en su momento, pero no decir que yo llego y descubro esto. No, eso es parte del proceso y del trabajo que se va a tener que avanzar. El día de hoy hemos podido conversar con el ingeniero Danilo, ya que según manifiesta que son errores como en todas obras, ¿no? Pero a diferencia de lo que dice ayer el regidor Manuel Serrati, que de alguna manera es una burla para la población. ¿Cuándo va a decir algo bueno de nosotros? Pues toda la vida va a tener que hablar así porque es parte de su desincrasia, parte de su cultura política. Pero progresivamente tiene que esperar que termine y avance. Es decir, lo que hay que corregir, tenemos nosotros su pago pendiente de la empresa. Todavía faltan los plazos vencer. Así que podemos estar nosotros diciendo que la cosa, si es parte del proceso constructivo, no es nada estructural. Es parte del proceso que se va a corregir en su oportunidad y cuando se entregue, tiene que entregarse con la comisión que tiene que ver. Él sabe perfectamente. Acá no se nos ha caído un techo como se le caían ahí los techos. No tengo ninguna obra con un problema de índole estructural. Todas mis obras durante nueve años bien estructuradas, bien elaboradas y es cuestión de que tenga paciencia, que no se desespere el señor Serrati, para muy desesperado. No sé qué le está conduciendo a esa esperación. Está desesperadito, lo veo tranquilito, Serrati, toma tu agüita de Tilo. Esa agua de Tilo es muy buena en la recomendación y mira los resultados. ¿Cuánto haciende, doctor, en esta obra y en cuánto tiempo se ha pensado ejecutarse? En cinco meses debe terminar. Si estamos a tres meses y medio, mira cómo son los avances. Y cuatro millones ochocientos mil soles aproximadamente cuesta. Si no, que quiere tener presencia política ahí, induciendo como siempre a que todo está mal hecho. No, perfecto, Serrati, nuevamente te reitero. Te reitero, agüita de Tilo y vas a ver cómo va a terminar al momento de la inauguración. Te vamos a invitar para que estés presente en la inauguración. Y ojalá que estés presente en la inauguración, ya que cada invitación que le hacemos nunca se presente en la inauguración. Ojalá que esté presente. Bueno, tiene mucho tiempo el señor Serrati ocupado. Ahora está ocupado, entonces de repente no se da tiempo para estar presente en las inauguraciones. ¿Municipalidad a quién reconoce como presidente? Hemos reconocido solo a Elvis. El otro es reconocido por la provincia. Nunca se ha hecho eso. Nosotros reconocemos que está el que está reconocido por la autoridad local, como hacemos con todos los presidentes de diversos centros poblados, pueblos jóvenes, que están por la municipalidad de Areciangay, que le compete legalmente. En cuanto al señor Carlos Romero, ¿usted no lo reconoce? Nosotros no lo hemos reconocido. Él manifiesta que en la provincia de Guadalajara sí lo reconoce. La provincia de Guadalajara ha saltado, pues. En momentos oportunos que hubieron unos de fase con el alcalde Bazán y el CREPE. Nosotros no lo reconocemos, ya saben perfectamente. Y no hace ninguna gestión acá porque no está reconocido por la municipalidad de Areciangay. Sería el mensaje para los pobladores de Peralvío que de alguna forma le hayan mostrado su molestia ante estas fallas de alguna obra que ya se han solucionado el día de hoy. Que son tres meses y medio que falta culminar todavía la obra y esperemos, ¿no? Todo tiene que corregirse lo que tengan que corregir. Que estructuralmente no hay nada. Que haya un choquecito propio del momento que pasa el rodillo, eso es normal y eso en todo sitio ha pasado, ¿no? Ya llegará su momento y se levantará todas las observaciones que tengan que levantarse y quedará como siempre, ha quedado esta gestión municipal con obras bien hechas, sin inconveniente alguno.